Esta organización sin fines de lucro espera concretar al fin este 2016 el proyecto de padrinos para que muchas personas se sumen a la causa. Mario Chávez, integrante de la agrupación, dijo que la intención es recibir recursos de sus padrinos para los gastos que tiene la fundación, como por ejemplo el traslado de los árboles. Nosotros queremos ir recogiendo dinero de los padrinos, para eso son los padrinos, lógicamente para patrocinar actividades y demás. Entonces queremos que los padrinos sean diferenciados, depende de la cantidad de dinero que nos den, le vamos a nombrar padrinos de oro, de platino y de bronce. Y entonces todos podrían ser parte de este movimiento. Mucha gente no tiene finca para sembrar árboles, pero sí tiene dinero como para sentirse bien con la naturaleza, de estar aportando algún granito de arena y de alguna manera estar dando dinero para la siembra. Lo primero que hará la fundación es darle un reconocimiento a quienes les ayudaron y posteriormente comenzarán una campaña informativa para dar más motivación a la población. Lo de los padrinos queremos hacerlo desde ya, vamos a ver de qué manera nos podemos, vamos a agradecer a las empresas que el año pasado nos dieron dinero para transportar todos esos árboles y de aquí en adelante comenzamos a nombrar padrinos. Pero no hay una fecha. No tenemos una fecha exacta, yo diría que febrero, el Día de los Enamorados, podría ser que empecemos con una campañita de esta de padrinos para el Día de la Amistad, el Amor y cosas de esas, entonces podríamos empezar a mandar unas notas a alguna gente. También algunos que estén interesados en formar parte de la fundación, tenemos campo, queremos agrandar más este grupo con la finalidad de sembrar árboles. En este mes esperan comenzar a motivarla. El Día de nosotros, ninguna otra institución está haciendo este tipo de cosas, no hay presupuesto, de alguna manera los presupuestos de las instituciones cada vez son menores y son pocas las instituciones que le están dedicando a reproducir árboles y a sembrar, eso es lo que queremos. Entonces la fundación está haciendo precisamente esa labor, tenemos correos, es interesante, una página web que tenemos, en donde la gente a nivel internacional nos está pidiendo ayuda de sembrar árboles, es difícil llevar árboles a Colombia, es difícil llevar árboles a México, donde la gente está haciendo, pero les ha dado muy buena idea hacer una fundación en esos países y estarnos intercambiando por lo menos datos, fotografías y actividades que estamos haciendo. Para este año la fundación Sembrando Agua estará donando unos 30 mil árboles.